Le cuento que el Ejército de Liberación Nacional acordó que el gobierno colombiano suspendió los secuestros con fines económicos siempre y cuando se mantenga el alto al fuego entre las partes pactado hasta finales de enero próximo. En las negociaciones de paz hechas aquí en la Ciudad de México, se concertó la reafirmación de la búsqueda de un proceso de paz, condiciones para la prórroga del cese al fuego, así como los requisitos económicos y financieros para la materialización del acuerdo.